Que Dios te dé su bendición, su bendición, por su amor, por su amor, su bendición. Misericordia tenga de ti, si no es Cristo Dios, que dé así su bendición, su bendición, su bendición. Él alce su rostro sobre ti, te guarde Dios, que resplandezca su bondad. La bendición de Dios. Que ponga en ti, que ponga en ti su paz. Su paz, su paz, bendito de Dios, mi amigo, se oye por gracia de Dios. Que Dios te dé su bendición, su bendición. Si Dios da hoy la paz de Dios, la paz de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti, shalom, shalom. Y resplandesco a su bondad, Shalom, Shalom. Velaise su rostro sobre ti, Shalom, Shalom. Velaise su rostro sobre ti, Shalom, Shalom. Hay una verdad en la Biblia y está, Dios un día se paró. Su bendición le dio, además lo descansó y acabó su creación. Su santo día Él me regaló, disfrutemos juntos su precioso don. Dios, haz que este día sea una delicia y lo guarde como Cristo lo guardó. Hacerlo mi consuelo, siguiendo tu ejemplo. Glorioso santo día del Señor, el sábado es el día del Señor. Mi Cristo no fue quien vino a cambiar la ley, esta sigue ahora en pie. Es el sello del Señor, fue mostrado con amor a todo aquel hijo fiel. Dios, haz que este día sea una delicia y lo guarde como Cristo lo guardó. Hacerlo mi consuelo, siguiendo tu ejemplo. Glorioso santo día del Señor, pues el sábado es el día del Señor. Glorioso santo día del Señor, pues el sábado es el día del Señor. El sábado es el día del Señor, pues el sábado es el día del Señor, el día del Señor. El sábado es el día del Señor, el día del Señor. Cuando duerme aún la floresta, y en quietud y pasto Jesús estoy, oyendo a sol tu anís, su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las ames guardan silencio. Y tan solo soy esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré temer. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras. Más me ordena ir, y a escuchar yo voy. Su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, y me dice que suyo soy. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré temer. Él conmigo está, y me dice que suyo soy. Él conmigo está, y me dice que suyo soy. Él conmigo está, y me dice que suyo soy. Él conmigo está, y me dice que suyo soy. Él conmigo está, y me dice que suyo soy. Él conmigo está, y me dice que suyo soy. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las cenas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Yo te amo más que a todo, si estoy débil, tu gran fuerza. Yo te amo más que a todo, si estoy débil, tu gran fuerza. Bendigo a tus pies, yo quiero estar mi Jesús. Contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú. Y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la dices tú. Bendigo a tus pies, yo quiero estar mi Jesús. Contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú. Y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la dices tú. Quiero decirte Jesús, quien me la dices tú. Quiero decirte Jesús, como me lo dices tú. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. Es hora de invocar su nombre. Es hora de invocar su nombre. En la cruz con Cristo estoy. En la cruz con Cristo estoy. Y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy. Y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy. Y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz. La cruz de Cristo. Un precio habrá todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño. Al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor. Toma el amor. Toma el amor. La cruz requiere. Así da Dios. el cual por ti sufrió, recibirás la compasión de Cristo, eres quien moldea tu corazón a Dios. Dios, preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando al ir donde por ti pisó. Termina el calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soportará. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo. Amén. 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 Caminamos con tristeza y dolor, mas de pronto un viajero a nosotros se unió. Él parecía entendernos, nos habló desde Moisés, los profetas y el Mesías Redentor. ¿Quién podría hablar así, con ternura y con fervor, y alentar tanta esperanza al corazón? Nuestro corazón lleno de gozosa expectación, como si Cristo mismo caminase entre los dos. Queríamos oír más de él, y al llegar hasta nuestro hogar, le pedimos que pasara, le insistimos otra vez. Se cerró a la cabecera, envisiendo sus manos al sol, recordamos que el Maestro hacía lo mismo. Si el rey Jesús resucitó, sus manos llevan los rastros de los clavos que traspasaron en la cruz. Los hicimos hacia él, y de pronto ya no está, descubrimos por qué ardía nuestro corazón. No soportamos el quedar sin compartir la gran verdad, nos levantamos sin haber probado el plan. Si fue Jesús, el que pudo hablar, nos levantar, nos levantamos sin haber probado el plan. Ha desabarecido ya nuestro cansancio y temor, y a Jerusalén volvemos otra vez. Si fue Jesús, el que pudo hablar así, con ternura, con fervor, y alentar tanta esperanza al corazón. Nuestro corazón lleno de gozosa expectación, es verdad que él solo puede darnos la paz. Es verdad que él solo puede darnos la paz. Gracias. 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 Gracias.